A toda la gente, a la prensa que está hoy en el Congreso, amigas, amigos diputados, a toda la gente que nos ve en las redes sociales, decirles a todos los integrantes de los clubes rotarios del Estado de Quintana Roo, que es un placer tenerlos este día aquí en el Congreso. Es un honor tener los recuerdos de mi infancia, cuando mis padres rotarios en Ticimín permanentemente estaban unidos como voluntarios por causas diversas en apoyo comunitario permanente. El Club Rotario, una congregación de amor, de unidad, de fortaleza, hoy por hoy, felicito al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila por la iniciativa, porque va a quedar un día para ustedes, pero ustedes son gente que para mí y para todos nosotros en esta legislatura, son gente digna de reconocer el esfuerzo diario en donde trabajan por sus comunidades, por sus miembros a nivel mundial. Quiero decirles que el Club Rotario debe de abrir sus puertas a mayor número de personas, hacer más temas de integración en un Estado que es joven. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿joven comparado con qué? Bueno, joven comparado con Campeche y con Yucatán, hablando, por ejemplo, de un tema peninsular. Les agradezco, los felicito, y cuenten con esta legislatura y con una servidora diputada independiente de Playa del Carmen Solidaridad para decirles, estamos fuertes y estamos listos. Y cómo olvidar la frase, dar de sí antes que pensar en sí. Muchas gracias.